El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo anunció el miércoles que invertirá 250 millones de euros en los cuatro grandes bancos griegos, unos 70 millones serán para el Banco del Pireo, 65 millones para Alfa y la misma cantidad para Eurobank y 50 millones para el Banco Nacional de Grecia. Tras la crisis que afectó a Grecia, el Banco Central Europeo estimó que los cuatro grandes bancos necesitaban una inyección de capital de 14.400 millones de euros para asegurar su supervivencia. Los establecimientos consiguieron un poco más de 5.500 millones de euros de inversores privados. Se espera que el Fondo Helénico de Estabilidad Financiera, que gestiona las ayudas europeas, ponga el resto. El BERT, con sede en Londres, tiene como accionistas a 64 países entre los que se encuentran México y España, así como la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. Nació en 1990 para apoyar a los países del antiguo bloque del este en la transición a la economía de mercado. Con información de Agencias, para El Economista TV, José Alberto García.